Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Esta es una pequeña introducción a Linux Device Drivers. En la charla de hoy no vamos a hacer un Device Driver, solamente vamos a conocer los conceptos básicos y vamos a hacer algo que se llama Char Driver, pero no nos vamos a comunicar con ningún dispositivo. Muy bien, esta charla la vamos a hacer muy de alto nivel, vamos a tratar de abstraer la mayor cantidad de cosas de los conceptos que vamos a ver aquí y luego vamos a ver un pequeño ejemplo, un código por cada concepto que veamos. Bueno, pues vamos comenzando. Obviamente no vamos a trabajar con JavaScript. Muy buena suerte el que quiera trabajar con JavaScript porque va a ser muy difícil. Y bueno, primeros pasos para comenzar que ustedes van a comenzar a desarrollar en el kernel. Hay unas cosas que obviamente pueden ser muy obvias para ustedes, pero hay que decir, el kernel está escrito en C en la mayor parte. La otra parte está hecha en ensamblador, muy pequeñas partes. Y cuando estamos trabajando aquí en C, aún así no tenemos, por ejemplo, acceso a la librería estándar de C. ¿Qué quiere decir esto? Pues no podemos tener un printf, un malloc, o si queremos trabajar con una biblioteca que es muy cómoda para hacer, que usamos normalmente en nuestros programas, aquí no la podemos utilizar. Solamente lo que tenemos adentro del kernel. Más sin embargo, no están solos. En el kernel vamos a encontrar muchas funciones que son muy útiles y que nos van a ayudar para trabajar ahí adentro. Por ejemplo, hay listas ligadas, hay implementaciones de PNFs, de malloc, pero todo está adentro del kernel, ¿sale? En el código. Bueno, otra cosa que hay que saber, pues, obviamente ocupamos tener nuestro código, el código del kernel. Y en específico tienen que descargar, tener el código de la versión del kernel que está corriendo su máquina para correr los ejemplos. No sé, por ejemplo, si van a compilar un módulo que descarga en internet, o van a hacer su propio módulo, compilarlo contra la versión que están usando ustedes. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en la página de kernel.org. Ahí pueden encontrar un tar para descargarlo, pueden descargar un JIT. O normalmente las distribuciones también ofrecen un paquete que se llama Linux Headers. Y este paquete lo que les ayuda es que les da ya el código y lo instalan en un lugar estándar, que ahorita vamos a ver cuál es. Pero así obtenemos el código. Una vez que ya lo instalaron, por ejemplo, si lo descargan por un paquete, el lugar estándar donde normalmente se encuentra el código cuando lo instalan es en lib, modules. Y luego tenemos un comandito que es uname-r, que nos dice la versión del kernel que tenemos actualmente, diagonal build. Por ejemplo, esta computadora, tiene este kernel, entonces en lib. Está medio lento. Bueno, es lo que se destraba. Hay que regresarnos. En esta carpeta vamos a encontrar el código del kernel. Si se lo descargan, al contrario, por un tarval que lo descarguen del kernel.org, van a encontrar este mismo contenido. Si se fijan, casi es el mismo contenido. Aquí vamos a encontrar cabeceras, vamos a encontrar el código del kernel. Y es lo que nos va a ayudar para compilar y hacer nuestros ejemplos. Acerca de la estructura de archivos de directorios de Linux, pues por ejemplo, podemos encontrar la carpeta Arc, en donde encontramos información específica para arquitecturas, por ejemplo, en X86. Documentation. Esto está muy bueno porque aquí van a encontrar mucha documentación actualizada del kernel. Si tienen alguna duda, yo creo que es uno de los mejores lugares para revisar. Y si llegan a encontrar algo que está erróneo o no coincide con las cosas que ustedes están tratando de realizar, pues corríganlo, investiguen un poquito y envíen la documentación. También es muy importante para la siguiente vez que alguien quiera aprender algo, pues no se encuentre con documentación errónea. También tenemos la carpeta de drivers, que ahí es donde viven normalmente todos los drivers. File systems. Y pues para nosotros en específico nos importa esta include. Aquí se encuentran los headers del código del kernel que nosotros vamos a estar usando principalmente. Hay otra carpeta de ejemplos y algunos scripts y tools que nos van a ayudar para trabajar cuando estemos desarrollando. Muy bien. El kernel. ¿Qué es el kernel? Bueno, es esta pieza de código que nos ayuda a comunicarnos con el hardware y que se encarga de administrar memoria y repartir cuánto tiempo se tarda un proceso en estar trabajando aquí. Y en específico el kernel de Linux es un código que tiene una arquitectura llamada monolítica, que es que todo el código trabaja como un bloque. Pero algo muy interesante en específico del kernel de Linux es que a pesar de que todo es un conjunto de código que está trabajando en un solo binario, tiene unas cosas que se llaman módulos, que es lo primero que hay que revisar y conocer para crear nuestro driver. Un módulo en el kernel de Linux es un pedazo de código que ya está compilado y que nos permite agregarlo y quitarlo de nuestro kernel. Por eso es muy importante compilarlo con la versión que tenemos. Entre esos tipos de módulos que lo que hacen es agregar funcionalidad a nuestro kernel, encontramos los tipos de módulos que son drivers. ¿Pero qué es un driver? Bueno, un driver es una pieza de código que va a vivir nuestro kernel, que se va a encargar de hablar con un dispositivo. Y pues, él va a ser el mejor amigo de nuestro dispositivo, o por lo menos sí debería ser, porque si no se van a pelear y todo va a estar muy bullento. Muy bien. En cuanto a los tipos de device que vamos a encontrar aquí, de device drivers, vamos a encontrar estos tres principalmente. Dispositivos de red, que son las interfaces de red. Cuando quieren hacer un dispositivo, un device driver para redes, va a caer en esta clasificación. También tenemos los dispositivos de bloque, que lo que hacen es que toman bloques de información y los mandan a algún dispositivo. Y todo lo demás normalmente recae en character devices, dispositivos de character. Estos lo que hacen es que representan normalmente, se manipulan como si fuera un archivo. Aparte, como normalmente funciona la filosofía de Unix. Muy bien. Bueno. Para, no vamos a platicar de esto aquí, pero por si tienen, llega a salir la duda, también se pueden hacer drivers en user space. Ahí está la liga, si alguien quiere checar la documentación y luego dar una charla acerca de eso, estaría interesante. Pero aquí no vamos a ver eso. Muy bien. Pero más vale conocer. Alguien preguntará, bueno, ok, ¿por qué en la clasificación anterior acabamos de ver algo tan genérico? Y no, ¿por qué no me dices? ¿Y dónde están los dispositivos USB? ¿Tenemos drivers USB? Sí y no. La clasificación anterior es mucho más grande, porque a pesar de que podemos decir que tenemos un driver USB, en realidad es un protocolo y va a caer en alguna de las anteriores clasificaciones. Por ejemplo, podemos tener un puerto serial que se comunique por USB, y lo que va a hacer al final va a ser un character device. En caso contrario, podemos tener una memoria flash, y esta memoria flash, en realidad, a pesar de ser USB, va a ser un block device. Pero también podemos tener un dispositivo USB, que en realidad va a ser una... un network device sale y va a ser USB. Por eso la clasificación anterior es mucho mejor y más importante que esta. Bueno, ya sabemos qué onda con los drivers y qué es un módulo. Antes de hacer un driver, podemos hacer un módulo. Y bueno, aquí vamos a conocer la estructura básica de un módulo. Esta pieza de código que se puede agregar y quitar del kernel. Para eso, vamos a tener una pieza de código, que vamos a compilar, y va a tener principalmente dos funciones. Una función de inicio y una función de fin. La de inicio retorna un entero, y la de fin retorna cero, en void. Y esto lo encontramos en la cabecera que se llama LinuxModule.h. Y lo que hace es que cuando nosotros insertemos el módulo, el kernel va a llamar esta función. Para llamar esta función, porque puede tener cualquier nombre, usamos una macro que también vive en esta cabecera. Y le decimos, ¿sabes qué? En esta macro le vamos a pasar el nombre de la función que queremos que se tome como función de entrada y de salida. ¿Entendido? Además, también vamos a encontrar aquí estas dos pequeñas macros. Estos macros están definidas en la cabecera de LinuxInit.h. Y lo que nos ayudan estas cabeceras, solamente son para el compilador. En realidad, ustedes ni siquiera no las pongan. Pero ayudan, por ejemplo, cuando se cargara la función de inicio, lo que va a hacer el compilador es que se va a cargar al inicio cuando se inserta el módulo y luego se va a quitar de memoria. Entonces, es muy útil. Aquí pueden encontrar más macros de inicialización. También hay macros para inicializar datos, para que solamente funcionen cuando se inicializa. Y aquí pueden encontrar mucha más información. Bueno, vamos a hacer un primer módulo. Y para hacer un primer módulo, algo fácil y que en cualquier programa que se hace normalmente, pues es un hola mundo. Ya les había comentado que no tenemos un PRINF, pero tenemos una cosa que se llama PRINCAM, que se ofrece también adentro del código del kernel. De hecho, está en linuxkernel.h. Y lo que tiene esta función es que se maneja en cuanto a niveles de logueo. Por ejemplo, tenemos niveles de logueo desde emergencia hasta info. Aquí pueden encontrar más de los niveles de logueo para ver cuál es el que más es útil para ustedes. Ahorita vamos a usar, por ejemplo, el de warning. Y a pesar de que existe esta función que se llama PRINCAM, en realidad se recomienda usar estas funciones alias. Por ejemplo, para PRINCAM kernel warning, vamos a encontrar una función que se llama PRwarning. Es recomendado usarla. De hecho, hay un script en el kernel que les valida cómo está su código en cuanto a las convenciones del kernel. Y les va a decir, ah, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Por favor, cámbialo. Así es que lo recomendable es usar estas funciones alias. Bueno, demo 1. Espero que ya esté la computadora mejor. Ok. Este es un ejemplo del libro de Linux Device Drivers. De hecho, es un hola mundo. Es el primer hola mundo que viene. Y, pues, analicemos el código. Ya les había comentado que existen dos funciones, una de inicio y otra de fin. Pueden tener el nombre que quieran. Y les damos las macros de inicialización. Para especificarle al código que estas funciones van a ser usadas para insertar y eliminarse, vamos a usar estas macros de aquí, y module init. Ahí como la tensión en la computadora remota. Ahí está. Y module exit. Muy bien. Una vez que ya tenemos este código, pues, hay que compilarlo. Pero, no sabemos todavía cómo compilarlo. Ahorita vamos a ver cómo se compila un módulo o cualquier driver que ustedes descarguen de internet. Nomás era para que vean que existe un código ahorita del hola mundo. Ahorita lo echamos a andar. Muy bien. Para compilar, el sistema, el kernel tiene, se basa en un sistema que se llama kbild, que se basa en makefiles. Existen unos makefiles específicos para el kernel y que se van a compilar de la siguiente manera. Es muy sencillo. En realidad, solamente se ocupa de definir una variable. Se llama objm, que quiere decir que se va a generar un objeto y m significa que va a ser de tipo módulo. Y lo que vamos a hacer es decirle aquí el nombre del módulo con el que se va a compilar este... el nombre del módulo que vamos a generar. Y existe otra, por ejemplo, que va a ser el nombre del módulo, guión objs. Y aquí le vamos a pasar una lista de archivos .c, que son los que se usan para generar nuestro archivo. Existe otra variable para definir extra cflags. Por ejemplo, aquí le podemos decir, ¿sabes qué? Genéralo con información de debug o compílalo con cierta optimización. Aquí pueden definir esa información. Muy bien. Si se fijan, les dije que es un .o. ¿Qué quiere decir? No hay que especificar, por ejemplo, es el archivo .c. El sistema de buildeo se va a encargar de saber que obviamente va a existir un .c y va a generar un código objeto a partir de eso. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí definimos... Ah, otra cosa muy importante. Ahorita lo que vamos a hacer es compilar el código fuera del código del kernel. Es posible y para eso lo que se requiere es que obviamente conozcamos dónde está el código del kernel y en específico ahí hay un target que se llama modules. Este target le vamos a decir, ¿sabes qué? Por favor, genera los módulos usando la carpeta local que yo te voy a decir. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí ya tenemos un makefile. Ignoremos la parte de arriba. Estos son para generar C-flags, pero lo que nos importa a nosotros es esta parte. Aquí, por ejemplo, yo tengo una sección de código que se llama main y que vamos a construir un módulo que se llama school. Al final va a ser un .cao, kernel object. Este kernel object, para construirlo, requerimos solamente este archivo .o, que es el main, que ya lo tenemos aquí. Ahora, cuando estamos compilando el kernel de forma externa, ocupamos usar los makefiles que están en el código del kernel. Entonces, aquí vamos a definir una variable que se llama kerneldir y ya les había comentado dónde se encuentra normalmente el código del kernel. También vamos a obtener el directorio actual y vamos a mandar a llamar el makefile que se encuentra en el directorio del kernel. Le vamos a decir que, por favor, solamente construya el directorio que nos encontramos actualmente y vamos a mandar a llamar el target que se llama modules. Muy bien, pues hay que tratar de realizarlo. Y bueno, pues ahí ya entró al directorio del kernel que se encuentra aquí y construyó un archivo que se llama school.cao, que es un kernel object. Muy bien, ya tenemos nuestro kernel, ahora nuestro módulo. Ahora hay que insertarlo, hay que jugar con él. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir ¿sabes qué, kernel? Toma esto e insertalo a ti mismo y para eso ocupamos unas herramientas. ¿Qué herramientas? Bueno, existen unos comandos int mod, rmmod, modprobe y devmod. Estos, por ejemplo, el primero nos dice nos ayuda a insertar un módulo, este nos ayuda a eliminar un módulo y este en específico nos ayuda a eliminar y a insertar módulos, pero solamente son los que existen en nuestra instalación de nuestro kernel. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a lib módules nuestra versión del kernel, que aquí hay varias, pero hay que ver alguna. un segundo en lo que se destraba. Bueno, ahorita volvemos con esta. La que nos importa a nosotros en realidad es insert mod. Este comando recibe un kernel object y lo va a introducir en nuestro kernel. Muy bien. Así es que, bueno, demo2 de una vez. Está muy lento. Les había comentado que entonces es insmod y el nombre del módulo .cao, que ya lo tenemos aquí. Y ya, ya tenemos nuestro el mundo. Bonito, ¿no? ¿Por qué no lo imprimió? Bueno, porque en realidad, como no es un programa, no tiene un file de scriptura donde mandar la información, en este caso, stdout. pero tenemos, todo lo manda a un log del sistema que podemos llegar a verlo con el comando dimes. Así es. Bueno, hay que esperarla. Muy bien. Ahorita vamos a verlo al mundo. Los módulos, aparte, podemos hacer que reciban parámetros. Para recibir parámetros, existe otra cabecera que se llama Linux module.param.h. Si ustedes la incluyen, van a tener esta macro, que lo que hace es que ustedes le pasan el nombre de una variable, el tipo de la variable y el permiso con el que se va a poder, que va a tener esta variable. Los tipos de datos, también te podemos recibir arreglos, que la diferencia es que solamente hay que agregarle la cantidad de valores que vamos a recibir. Los tipos que se pueden recibir desde user space, cuando se inserta el módulo, es bool, int mod, charp, int, long, y pues aquí tenemos una lista. Y acerca de los permisos, tenemos que se pueden editar estos parámetros que se le mandan cuando se inserta el módulo por parte del kernel usando esta macro o solamente que sea de solo lectura. Muy bien. Hay que ver si ya tenemos, ah, ya tenemos un módulo mundo, por eso es el que no. no. Ah, así, ok, ya está insertado. Déjenlo remuevo, a ver si, les había comentado que rmmode es para eliminar y entonces vamos a ver el nombre del módulo que queremos eliminar y ahora sí hay que esperarlo porque si podemos ver el hola mundo hay que comprobar que en realidad funciona ¿alguna duda? hasta aquí ya sabemos cómo insertar un módulo y cómo ahorita vamos a ver cómo generar recibir valores desde user space ¿la compilación tiene que ser como root? la compilación tiene que ser como usuario, tú lo puedes compilar normal pero para insertarlo sí ocupas en root ¿en qué caso necesitarías hacer tú un módulo? es como para controlar una pieza de hardware los tipos de dispositivos que ya mostraste entonces a menos de que estés tú diseñando una interfaz o tengas algún hardware que manejar ¿hay alguna otra aplicación? bueno entre los módulos sí encontramos los device drivers pero aparte no solamente existen device drivers para que trabajan y que dan funcionalidad al kernel ¿qué quiere decir esto? por ejemplo el file system vive en el kernel y le dice al kernel cómo organizar los datos que guardamos en un block device y esto a pesar de que no se comunique con ningún dispositivo sí vive dentro del kernel ¿qué otras cosas podemos realizar? pues podemos funciones de seguridad implementarlas aquí y hay varias cosas que no solamente son comunicarse con el hardware sí hay otras cosas que se pueden realizar a ver es que está muy lenta la red creo no sé si puedes explicarle a ver si a lo mejor está dormida o algo por el estilo es demasiado sí porque está muy lenta no sé si sea por la red o que la computadora esté muy lenta de hecho ya está un poquito más rápido bueno continuamos ok ahora sí ya tenemos un hola y un virus muy bien ya por lo menos vimos que funciona parámetros hay que ver de una vez el demo de parámetros me parece un poquito más cómodo mostrar así cuando vamos agregando piezas de código porque así vemos que agregamos un gtip para los que no estén familiarizados pues solamente va a mostrar las partes que se agregaron o se eliminaron en un archivo en este caso es en el de main y agregamos la cabecera de linux para módulo para vamos a agregar dos variables globales una que se llama school major y otra que se llama minor y en esta parte encontramos la macro que le decimos sabes que voy a recibir esta variable de este tipo y solamente va a ser de solo lectura muy bien y pues la vamos a imprimir en cuanto los recibamos bueno aquí voy a usar un script que se llama luat aquí lo que voy a hacer para un poquito más rápido voy a usar este script que lo que hace va a dar eliminar si es que ya existe el módulo va a insertarlo y le va a pasar una variable que se llama 10 y esta variable la podemos les había comentado que se puede hacer de solo lectura o escritura y esta la podemos encontrar en sysmodule el nombre del módulo que estamos construyendo nosotros parameters y el nombre de la variable no tiene permiso no tiene permiso bueno ya imprimió ahí que la variable entonces si lo si lo puedo insertar también podemos checar el e-message y bueno aquí ya insertamos los valores que tenemos que le dijimos que insertara muy bien dudas hasta aquí muy bien ya tenemos la forma ya sabemos como realizar este módulo sabemos como compilarlo como insertarlo como eliminarlo podemos tener información acerca del módulo int mod ok está lenta muy bien por mientras en lo que vemos que se despierta la computadora donde estoy trabajando para insertar las cosas vamos a entrarnos a una cosa que se llama char drivers que son los únicos tipos de drivers que vamos a ver hoy podemos luego hablar tal vez de block devices o algún otro tipo de módulo o comunicarnos con los módulos de USB para trabajar y generar un char device pero primero hay que saber que es un char device prácticamente un char device es un archivo un archivo que va a tener las mismas propiedades que un archivo normal de hecho lo podemos abrir lo podemos cerrar le podemos dar escribir lo podemos dar leer y todas estas operaciones las tenemos que implementar nosotros tenemos que decir sabes que pues si vas a abrir y vas a leer la información podemos leer nosotros información tal vez de los registros de un dispositivo o incluso de memoria o no sé lo que se les ocurra pero normalmente es para comunicarse con archivos con dispositivos para esto nos vamos a auxiliar de la cabecera que está en Linux includes fs.h y yo creo que de las principales que bueno las operaciones que vamos a implementar las vamos a implementar usando la estructura file operations vamos a ver más adelante que es esto aquí volver a ver si ya se despertó info bueno no sé si le puedes picar para que se truquee si está bien está viva bueno esto lo podemos ver dicho en la computadora local ¿cuáles dispositivos podemos encontrar que son character devices? bueno los character devices viven en la ruta de dev y si le damos un ls menos l vamos a encontrar que algunos de estos son character devices ¿cómo sabemos eso? los que tienen aquí al principio una C son character devices por ejemplo la TTY es un character device además de esto podemos encontrar dos números aquí que son muy importantes para nosotros son conocidos como major number y minor number ¿qué son estos? bueno hay que ver qué son verán cuando nosotros registramos un módulo en el kernel que va a trabajar con un dispositivo hay que registrar un número para que el kernel identifique que ese va a ser nuestro número de dispositivo y lo asocia a estos archivos por ejemplo esta está asociada al 7 este dispositivo está asociado al 7 el dev TTY y este es el dispositivo 134 ¿qué quiere decir eso? bueno el kernel va a identificar nuestro driver con un número que se va a llamar major y a su vez nuestro módulo nuestro device driver va a asociar un minor number a un dispositivo entonces cada uno de estos tienen que ser únicos con el número 7 en este caso para TTY muy bien ¿alguna duda en cuanto a qué es el major y el minor number? es un número que nos va a ayudar para identificar el driver y el minor nos va a identificar nos va a ayudar a identificar el dispositivo que está manejando exactamente nuestro driver hay una convención ¿no? los majors todas las tarjetas de video ya utilizan el mismo major ah muy bien muy cierto muchas gracias